Hey amigos de Miami, un abrazo muy especial para todos ustedes y como lo dijeron, pues miren, hoy tengo una historia bastante particular de contar de un bogotano que es aficionado por coleccionar diferentes revistas de cómics, Johan, bienvenido a Trendiando y contémosles a nuestros televidentes cuál es esa pasión que tienes y cómo comienzas a coleccionar toda esta gran variedad de revistas de cómics. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Johan, mi pasión comienza con uno de los primeros números de Spawn y de ahí para adelante me volví aficionado ya en general como Marvel, DC, Imagine, pues tengo más o menos unos 500, pasados unos 500, igual también tengo figuras. ¿Cuál fue esa primera que tú coleccionaste y llegó a tus manos? Y contemos un poco la historia. No, pues la primera es la de Spawn, de Imagine, esa es la historia de un man que le queman la cara, que lo matan y hace un pacto con el diablo, después pues él se va. Medio tenebrosa, ¿no? Sí, es buena. Y después para salvar a la familia, pues como tal el man pues hace la alianza con él, pero pues para matar al diablo también porque pues como se sabe el diablo es tromboso, entonces de ahí empezó la colección como tal. Quiero que me menciones, ¿cuáles son los más famosos que podemos encontrar? Más famosos, así como por ahora los de Marvel, Capitán América. ¿Cuáles son a mí me corchas? Capitán América, Iron Man, Deadpool, Deadpool que ya se enlaza con Cable que estuvo en la segunda película, con Dominó. Pero hay unos tradicionales, por ejemplo, ¿está con Dorito también? Ah, sí, claro. Hay otros que también son difíciles, pues de época antigua, Memín, Calimán, el fantasma de 2040, creo que se llamaba, Mafalda, pues así antiguos, ¿no? Pues qué placer entrevistarte y por último si me gustaría que por ejemplo invites a las personas a que no solamente tengan esa pasión por la lectura, sino que también a que estén en el mundo sumergido de los cómics. Sí, no, pues aparte de que, como dijo él, los cómics pues por los dibujos ayudan mucho a los niños a que les llame la atención la lectura de un mundo fantástico, algo diferente y también ya de ahí va para adelante para todos. ¿Y ahora cuál me llevo yo? ¿Cuál me vas a dar? ¿Cuál, cuál, cuál? Uno, bueno, Batman, de los de los que te decía ahorita más o menos. De los clásicos y que yo me lo sé, ¿y este cuánto vale? Este vale 3 mil pesos. Listo, está bueno, bonito y barato. Así que amigos de Trendiendo, espero que les haya gustado este coleccionista de cómics, seguramente ustedes lo van a ver por ahí en las redes sociales y nosotros por ahora nos despedimos. Yo me voy a poner a leer este cómic de Batman y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto Miami, chao.